Cuando se dice que el nacimiento es una tradición italiana, pocos imaginan esto. Un portal de Belén, pastores incluidos, hecho con pasta. Un año más la exposición 100 pesebres trae a Roma los nacimientos más curiosos y extravagantes del mundo. La novedad de este año son los 212 Belenes que tenemos. Son todos nuevos, vienen de 42 países distintos y de 14 regiones italianas. Hay una gran representación de las culturas y colores de todo el mundo. Latinoamérica está bien representada en esta exposición, con portales de Belén que traen lo mejor de países como México, Colombia y Perú. Un reflejo de cómo sigue viva en todo el mundo una tradición que comenzó con Francisco de Asís. Gracias a iniciativas como esta, aún mantiene su fuerza. En los años 70 esta tradición se estaba perdiendo en Italia. Se llevaba mucho más el árbol de Navidad, así que a mi padre se le ocurrió esta idea. Era un amante de las tradiciones y en concreto del nacimiento. Nosotros teníamos el nuestro todos los años. Abierta está la fiesta de la Epifanía. En esta exposición los visitantes encontrarán desde pesebres algo modernos a otros mucho más tradicionales. Todo para poner el acento en el origen de la Navidad, el nacimiento del niño Jesús.